Progresista Cívico y Social. 7.53 de la mañana lo tenemos en contacto ahora a Carlos del Frade, periodista y diputado provincial del Frente Social y Popular, que va por la renovación de su mandato. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, Antonio. Un gusto hablar con vos. ¿Cómo estás? Gracias, como siempre, por atendernos. Por favor, un gustazo. Bueno, hablando un poco, saliendo... Ya vamos a hablar de la campaña, pero... ¿Te tomó por sorpresa lo de Pichetto con Macri? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Me sorprendió mucho, porque me parecía que iba a estar más cerca de una definición de un vicepresidente vinculado al radicalismo. Me daba la sensación. Pero, evidentemente, busca también la división de todo lo que puede ser el amplio espectro del arco peronista. Me da la sensación que va por allí. Me pareció una jugada interesante en la política, que después habrá que medir en la gente, porque también lo que pienso es qué repercusión tiene en la gente sencilla, que en su momento votó la promesa de cambio y hoy se encuentra con este saqueo que está surgiendo el país. Y si después de esto seduce una fórmula Macri Pichetto. A mí me da la sensación que no va a seducir prácticamente a nadie. No va a despertar mucha pasión. Pero el misterio de las elecciones, Antonio, es algo que me supera hace muchísimo. Pero la idea de la institucionalidad, republicanismo, legalidad, como uno quiera llamarla, está muy presente en la clase media. Y esta idea de pacto a la Moncloa, que muchos no saben ni qué fue el pacto a la Moncloa, pero que queda bien decir, cuando vos te encontrás con alguien en un bar, te dicen, no, no, hay un pacto a la Moncloa. A la Moncloa parece una comida, ¿no? Vamos a pedir algo, a darle algo a la Moncloa. Pero está muy presente esto, ¿no? Tal vez sí, tal vez tengas razón. Yo la verdad es que no entiendo lo que vos decís, porque de hecho muchas veces nosotros hemos también tratado de pensar esa figura, especialmente lo que fue la salida del periodo del franquismo en España, y esos convenios que se hacían, esos acuerdos políticos que se hicieron en España fueron muy importantes, pero evidentemente hoy estamos en otra etapa, porque de hecho hay mucho desvoto hoy, especialmente lo que va a pasar el domingo acá en la provincia de Santa Fe, en donde van a aparecer razones que están mucho más allá del republicanismo. Yo por eso digo, si tuviéramos que hacer una encuesta hoy sobre esto, que vos estás marcando como elemento muy lindo para el debate hoy con tus oyentes, ¿cuánto mide la idea del republicanismo en la gente incluso que te escucha? Yo no sé si eso mide mucho. Tengo mis dudas al respecto. Creo que hoy se votan más por otras cuestiones que tienen que ver por el conocimiento que tiene la gente, las o los candidatos, por las creencias, por encima de las cuestiones racionales incluso, que no está mal, pero es una manera también de pensar la sociedad, y me parece que eso tiene hoy más fuerza que aquello que pudo haber tenido mucha vigencia en la apertura de la democracia. Desde el 83 en adelante, aquello del pacto de la Moncloa se mencionaba mucho. Pero hoy me parece que eso está devaluado. Igualmente, entiendo la razón que vos decís, entiendo que en muchos sectores medios todavía puede aparecer, pero si aparece, aparece, si querés, en gente de más de 50 años. Yo no sé hoy si eso le dice algo hoy a incluso a los sectores medios más juveniles. Por debajo de 50 años me parece que no le dice nada la cuestión del republicanismo. Me parece, pero es una sensación que tengo. No, igualmente, en las encuestas que se hacen en Rosario, principalmente, en toda la provincia, pero en Rosario, principalmente, los puntos que van al tope son inseguridad... Trabajo. ...y economía, ¿no? Economía e inseguridad, que por así se turnan. A veces va primero la inseguridad y después la economía. ¿Pensás que esto va a incidir en la elección? ¿Qué cosa decís? ¿Pensás que el tema de la situación económica y la situación de inseguridad va a...? Yo lo que creo... Digo, sí, la inseguridad también va a incidir en Rosario. Por ejemplo. Las dos cosas. A mí me parece que lo primero que va a incidir es el trabajo. La precarización laboral es muy grande en Rosario y en los 19 departamentos de la provincia y forma parte de una preocupación muy grande para los pibes y pibas menores de 30 años y para los mayores de 45 años. Eso yo lo veo en toda la provincia hoy que está al tope. Lo de la inseguridad es permanente y eso empieza a verse también más en profundidad. Eso también es interesante. Yo lo que he visto en estos últimos meses es que hay que empezar a pensar cómo conducir políticamente la policía más allá de lo que se viene haciendo en 36 años de democracia en las principales provincias en donde la conducción política de la policía de parte del gobierno que gana las elecciones de gobernador ha fracasado. Es necesario ahí sí hacer una especie de conducción política democratizada para democratizar a la policía porque hoy se ve más a la policía como parte del problema que como parte de solución y eso también tiene que ver con la realidad que se explota todos los días sobre las bandas mixtas que se van descubriendo y las que se siguen consolidando a lo largo y a lo ancho no solamente de la provincia sino del país. Claro. Carlos, te habla de Ignacio de Chachera quería preguntarte ¿qué lugares vas a recorrer en estos últimos días de campaña? Perdón, un poquito más no te escuché bien. ¿Qué lugares vas a recorrer en estos últimos días de campaña? Ah, estoy en Santa Fe ahora ya llegué a Santa Fe para presentar los proyectos que presentamos esta semana ayer estuve primero en Casilda después en Villa Gobernador Galvez en Villa Constitución estuvimos en Villa Ocampo en Reconquista en Rafaela en distintos lugares Venado Tuarto recorrimos cerca de 4.500 kilómetros en las últimas cuatro semanas dentro de la provincia yo digo la cifra porque es impresionante porque después me di busqué cuánto era la distancia de Ushuaia a la Quiaca son 4.330 kilómetros así que nos recorrimos en las últimas cuatro semanas dentro de la provincia de Santa Fe la distancia de Ushuaia a la Quiaca la mayoría en colectivo y recorriendo toda la provincia pero estamos acá la única persona que recuerdo que recorrió tanto en tan poco tiempo de campaña fue Miguel del Cel para el 2011 claro porque Miguel yo me acuerdo que cuando lo dijo yo sentía lo que él sentía lo que significaba eso un cansancio un cansancio increíble es realmente impresionante es impresionante porque primero que la dimensión de la provincia es enorme pero después en el caso nuestro como mayoritariamente lo hacemos en colectivo se hace más largo pero se hace mejor porque vas palpitando al escuchar lo que dice la gente por donde pasan las cuestiones comunes de la vida sencilla de la vida cotidiana y eso realmente nos hace bien nos cansa mucho pero la verdad que nos hace bien como para por lo menos intentar decir algo que tenga que ver con la vida cotidiana de la gente y constatando el estado de las rutas y autopistas que surcan la provincia de Santa Fe que son calamitosos eso es impresionante van a por el momento no lo han manifestado públicamente pero van a apoyar algún candidato de los que compite en la elección a gobernador no, no, no no, no de forma del frente no, no no tenemos ningún candidato lo único que tenemos es candidato a intendente en la ciudad Rosario que es Juan Monteverdi nuestro candidato a legislativo no tenemos candidato a gobernador lo que sí dije que en forma particular lo iba a votar a Bonfatti pero no es un apoyo partidario ni mucho menos Ah, eso no lo había escuchado me había quedado en que la interna del PJ iba a apoyar a Bielsa pero eso no estaba al tanto así que vos de forma particular vas a apoyar a Antonio Bonfatti Yo lo voy a votar a Bonfatti porque justamente en su momento dije que para mí no me daba lo mismo Bielsa que Bonfatti que Perotti porque yo siempre entendí especialmente por lo que hizo Perotti con el Senado que votó todo para el macrismo no tiene nada que ver conmigo y incluso en la reunión que tan amablemente me invitó en su momento el presidente del partido judicialista de la provincia en su casa cuando se hablaba de que daba lo mismo quien ganara al interno del peronismo yo le dije que no que a mí no me daba lo mismo yo estaba ahí porque confiaba personalmente en la figura del arquitecta pero no me daba lo mismo yo no le iba a votar a Perotti y sigo manteniendo lo mismo para mí Perotti tiene que ver más con Macri que con otras cosas y por eso en medio de esto que decidió nuestro pueblo dejar estos tres candidatos a gobernador en lo particular no en la forma colectiva lo voy a votar a Perotti prefiero seguir peleándome y denunciando todas las cuestiones de nichos de corrupción vinculada al narcotráfico con ellos que con alguien más vinculado al macrismo y que le va a dar más poder a esa institución tan perniciosa a la provincia que es el senado de la provincia de Santa Fe claro quería preguntarte finalmente ¿cómo lo viste a Monteverde en el debate de candidatos días pasados? ¿cómo? ¿cómo lo viste a Juan Monteverde del debate de candidatos? lo vi bien lo vi muy auténtico lo vi la verdad que lo vi muy sincero el mayor temor era justamente que intentara hacer otra cosa que no es y la verdad que lo vi muy auténtico mostró lo que es lo que expresa lo que expresamos y yo la verdad que me sentí muy bien especialmente cuando marcamos la diferencia de cómo pensamos la cuestión de la seguridad ahí me parece que es muy interesante por lo menos que se piense de una manera distinta y me parece que eso lo logró instalar claro ahora sí la última si a ver para que la gente te vote ¿por qué te tiene que votar el ciudadano promedio santofesino? porque fuimos porque fuimos los que más trabajamos presenté particularmente 930 proyectos 91 proyectos de ley nunca falté y porque cuestionamos justamente los temas que para mí son estructurales en la provincia hacer una reforma positiva para que paguen más los que más tienen generar la posibilidad de trabajo estable y en blanco para las chicas y los chicos menores de 30 años y para los mayores de 45 años con los que hoy está planteando la organización internacional del trabajo que es jornada laboral de 6 horas porque queremos que haya un ministerio de deporte porque fuimos autores de la ley provincial de educación y porque además estamos pensando en lo que significa la recuperación de los ferrocarriles por un lado y por otro lado por esto de la democratización del control político de la policía para que alguna vez en serio la policía responda al poder político y no a los nichos morfiosos que tienen porque denunciamos como ninguno el narcotráfico así que por esa razón y porque vamos a seguir con eso nosotros con mucha humildad y con firmeza decimos por esto que hicimos lo queremos seguir haciendo y por eso nos gustaría volver a estar en la legislatura Muchas gracias como siempre Carlos y la mejor de las suertes Muchas gracias Antonio un abrazo muy grande muy amable Adiós